4 quintos de 150, primero baja 4, quinto significa sobre 5, desmultiplicación y ahora 150, como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir con el que está debajo, como 150 entre 5 es división exacta y sale 30, quedaría 4 por 30. 120 la respuesta.